De todas las provincias de España, los que menos emigran a otras provincias son los canarios. Pues en una comunidad donde tantas personas emigraron en su día a otras tierras, me cuesta creer que no haya nadie que no emigre. Pues yo soy uno de los que me fui. Así es amigos, hoy cuento con un invitado súper especial. Él es de acá, de Canarias, pero está viviendo en Alemania. Nos va a contar un poquito cuáles son las cosas que echa de menos de acá de Tenerife y las que no. Con ustedes, Leo Torno. Gente, empezamos. Así nomás. Sí, obvio que es como tú ves. Hola chicos, yo soy Leo. También tengo un canal de YouTube donde hablo sobre la vida en Alemania, pero hoy hablaré sobre la vida en mi isla, en Tenerife. Nacer en Tenerife es un privilegio y un orgullo, pero muchas veces emigramos de nuestra isla en busca de otras cositas, de nuevas experiencias y de ver mundo. Y cuando estás fuera te das cuenta de que echas algunas cositas en falta. Como por ejemplo, la gente. Viviendo en un país como es Alemania, te das cuenta de la calidad y del carácter de los canarios. Una gente que te acoge y te quiere nada más conocerte. Incluso te invitan a comer y hace que tu experiencia en esta isla, durante el tiempo que estés, mejore. Algo que echaría yo muchísimo de menos si me tuviera que ir de acá de Tenerife, son las fiestas que hacen en la calle. Estoy hablando especialmente de los carnavales tan famosos acá en Tenerife, y de las romerías. Los ayuntamientos de diferentes pueblos de acá de Tenerife se encargan de organizar todas estas fiestas en la calle que contrastan mucho con lo que yo venía viviendo en Venezuela, donde las fiestas mayormente son organizadas por uno mismo, cositas que organizan los amigos en la playa y tal. Y aquí para una fiesta, otra cosa no, pero un tenderete niño, me gusta como... Nosotros aquí en Tenerife tenemos un dicho que dice, niño, si me quieres invitar a cargar bloques no me llames, pero llámalo para una yuletada para que tú veas cómo aparecen todos. Cuando quieras hacer una mudanza no te llaman, pero para una yuletada están todos ahí en primera. Otra cosa que uno echa de menos cuando se va de Tenerife y que no se da cuenta hasta que está fuera, es el tiempo, la temperatura, el mar, que regula la temperatura. Son cositas que uno está aquí y dice, va, esto no me importa tanto, no te das cuenta, pero lo que es la temperatura y la vitamina D del sol nos afecta directamente nuestra felicidad. Entonces se nota, cuando está afuera se nota y se echa de menos, bastante. Sopo que no vives en la laguna, amigo. Bueno, la laguna es otro rayo, ¿vale? La laguna no cuenta. Otro punto que extrañaría muchísimo si me tuviese que ir a Tenerife es el tema de los servicios públicos. Como ya sabes, soy de Venezuela y la verdad que contrasta mucho el servicio que puedes obtener acá en Tenerife, en Canarias en general, con el de Venezuela. En Venezuela tuve la oportunidad de alguna vez contar con un servicio hospitalario y la verdad que son nefastos. Tienes que llevar tú tus propios insumos. Por ejemplo, una mujer que va a dar a luz tiene que llevar todas las cosas si va a tener cesárea, desde el algodón hasta lo más complicado. Es algo que honestamente se agradece de acá. Yo no sé en Alemania si has tenido la oportunidad tú de... Sí, en Alemania la sanidad es privada, por así decirlo. Entonces depende de qué tipo de compañía pagues o qué seguro pagues, tienes un tipo de sanidad o una calidad de sanidad mejor o mayor. Pero tío, la sanidad canaria y es un problema porque, bueno, yo lo he vivido porque soy fisioterapeuta, falta muchísimo apoyo por parte del gobierno hacia la sanidad porque los médicos están explotados y mal pagados y casi todos los profesionales sanitarios. Pero la calidad de medicina que hay en España o la calidad humana y la calidad profesional de los médicos, de los enfermeros y de los fisioterapeutas que hay en España no la hay ni en Alemania ni en ningún lado. Para no sonar también tan injusto, una cosa es precisamente el tema presupuestario y otra es precisamente la calidad humana. Y debo decir que en Venezuela también es verdad que el personal sanitario hace milagros con lo poco que puede contar y en ese aspecto sí puedo decir que son unos cracks y hacen virguerías con cada caso que se les va presentando. Otro de los puntos que yo de menos Tenerife, no sé si lo ven ahí, si se enfoca, en las calles hay terracitas y ves a la gente tranquila bebiéndose un café, disfrutando de la vida. Esto en otros países, como Alemania, que es el que conozco, no lo ves tanto, no ves esa tranquilidad, esa calma de... Bueno, quizás la situación no esté económicamente como en Alemania, pero hay vida. ¿O no, Eduardo? Chiquito vinagre. Si hay una tradición en Tenerife que a mí me flipa, que a mí me encanta, es irse de tapitas, de cañitas, con los amigos, disfrutar un buen vinito, una terracita. Hermano, ¿cómo te gusta? Las terracitas son lo máximo. La verdad que compartir con amigos, familiares, una fiestita, una cosa, disfrutando de este ambiente, de este paisaje, es lo máximo. Y también el tiempo ayuda, ¿sabes? Que estás aquí y dices, guau, me apetece una caña, ¿sabes? Eh, ¿no te apetece una cañita, no? No, no, más a grabar, más a grabar. Rubimán, ¿ahí te gusta comer? Me encanta. ¿Sí? ¿Cuál es tu comida canaria favorita? Eh, chuletón. Chuletón. Yo no como carne. Pero esta es una de las cosas que echas de menos cuando vives fuera. Eh, la comida canaria, que es comida de muchos países también, mucho aporte venezolano, tiene, tiene otro saborcito, otro rollito, otro, otra cosa que, sabe, sabe, sabe rico. Y aunque parezca una tontería, si hay algo que voy a echar mucho de menos el día que me tenga que ir yo de acá de Tenerife, va a ser el Teide, porque es un sitio mágico, yo cada vez que voy para allá siento una, una vibra mística, una cosa que me envuelve el corazón y que de verdad me, me encanta. Aunque sea una vez al año que uno va para allá, pero esa vez vale la pena muchísimo y la verdad que lo echaría muchísimo, muchísimo de mano. no solo ir al Teide, sino verlo. Porque en Tenerife es muy difícil, bueno, hay zonas donde no se ve, por ejemplo, en ahí no se ve, pero casi siempre tienes un punto del Teide, ¿sabes? En plan, una vista del Teide, el pico del Teide, o lo ves desde tu casa, desde, la mayor parte de la isla se ve el Teide. Y para los canarios es como un ancla en el sentido, ya me estoy poniendo filosófico, ¿eh? Bueno, ya te estoy bien. No, 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 es como una especie de seguridad en el sentido de decir, guau, siempre va a haber algo y cuando te vas en el avión y vas por la ventanita te pones melancólico, te pones ahí la canción del Titanic. Otra de las cosas que echo de menos de Tenerife es el costo de vida. No diría que aquí se vive, o por ejemplo, cuando yo vivía, no sé si ahora también, Riman, el costo de vida ha subido tanto, pero no es una isla cara, me refiero, lo que es compra, bueno, y aparte, una de las cosas que echo de menos también es Mercadona, ¿eh? Vive aquí, amigo. ¿Eh? ¿Sí? Hombre, es que hay que tomar en cuenta también que quizás allá en Alemania los sueldos son un poco más altos de acá. No, está claro, pero dirías que se vive en plan, ¿dirías que se ahorra aquí? Yo no. ¿En serio? Yo no ahorro mucho, pero sí conozco gente que es capaz de hacerlo. Todo, como siempre digo, es cuestión de planificación. En realidad, aquí la vida es bastante barata. Sí, ¿verdad? Si te planificas bien, yo creo que aquí puedes ahorrar bastante. Desde la comida, es verdad que estamos hablando ahora mismo en época de inflación y debes tomar ese factor muy en cuenta. Creo que planificándose bien se puede ahorrar. ¿Sabes una cosa que yo noto viviendo en Alemania y que, por ejemplo, aquí no lo veo? Que en Alemania, por ejemplo, se paga por todo. Y, ¿sabes? Rollo, pagar impuestos por televisión, ¿sabes? Aunque no la veas, pagar impuestos cada cuatro, cada semana te llega una carta diciendo, mira, tienes que pagar esto. Y en España o viviendo en Tenerife no notaba que fuera tanta la presión por parte de los impuestos, por parte de todo lo que son seguros y demás. Claro, yo vengo de Venezuela. Aquí más bien noté que había como mayor planificación fiscal y como que se respeta más todo este tema. Entonces, notas más el pago de los impuestos. Ustedes dirán que, bueno, Ruyman, ¿de qué estás hablando? Tú vienes del Caribe, de esas playas ideales. Pues déjeme decirles que Tenerife tiene unas playas que son de ensueño. Te puedes encontrar playas exóticas de arena negra en el norte, las ves, y son brutales. Y también playas, aunque, bueno, puede ser de arena traída de otros lados, como las Teresitas. Es una playa donde tienes los chiringuitos para echarte tus cañitas, pasarla brutal, sin olas, si tienes niños, por ejemplo, eso es muy conveniente. Y las playas, tienes playas de callado, de piedra, tienes playas de arena negra, tienes playas de, bueno, de las Teresitas y demás, y luego tienes lo que son los charquitos, que también así lo conocen, pero son especies de accidentes geográficos, biológicos. Yo voy a decir piscinas naturales. Piscinas naturales, sí. Que también es otro medio donde puedes ir a disfrutar del agua, del agua salada, pero sin la necesidad de estar en una playa llena de arena. Total. Entonces, es una de las cosas que echas de menos si te vas a un sitio o si te fueras a un sitio donde no tienes playas. Yo moriría directamente. ¿Cuál es tu playa de Tenerife favorita? Ah, ok, el camisón, me gusta mucho. ¿Y la tejita? El camisón está en el sur, zona sur, y una de las cosas que a mí me gusta es no solamente la parte natural, el contexto natural de la playa, que ya esa playa es bastante bonita, es de arena doradita, sino que también estás a pie de centros comerciales, de buenos restaurantes y tal, un ambiente que... Yo, por ejemplo, el fin de semana quiero echarme una escapadita para el sur y esa playa es top. Yo... Benijo, sin lugar a dudas. Es una playa que... Dices, ¿en qué mundo estoy, tío? Es paisaje de Juego de Tronos, total. Una de las cosas que no extraño en Tenerife y que me doy cuenta cada vez que vengo y que es peor es la cantidad de coches que hay. Es increíble, yo creo que es la zona de España donde más coches hay. ¿Tú sabes algo, Riman? Pero es increíble la cantidad de coches que hay en esta isla, el tema de las carreteras, las autopistas que se masifican, sobre todo la autopista norte, súper heavy y es algo que no echaría de menos. Yo vengo de Venezuela, especialmente de Caracas, donde es un caos total. El tema del tráfico se convertía en una pesadilla. Había estudios que inclusive aseguraban de que la gente perdía no sé cuántas horas al año o días al año de sus vidas en una cola. Entonces, es verdad que esta se queda un poquito chica, aún así, tienes que vivirla, amigo. Salir de tu casa a la mañana a la Tenerife 5 es una pesadilla. Yo me quedo loco cada vez que llevo aquí, digo, es increíble la cantidad de coches que hay y siento que los canarios no usamos el transporte público como lo deberíamos usar. Es una pena. Es una pena, ¿eh? A lo mejor quizás también porque las infraestructuras de transporte, yo no sé cómo están ahora porque hace tiempo que no vivo aquí. Son muy buenas, creo que se quedan un poquito cortas, pero si es verdad que hay gente que confía en ellos, sobre todo en la zona urbana no hay tanto problema. El problema es si, por ejemplo, en mi caso, yo tengo que desplazarme a Wimar y un trayecto que es en 20 minutos en mi coche me tardo dos horas. Yo mi sensación también es que tengo es que los canarios a veces somos un poco cómodos en el sentido de que vale, nos tenemos nuestro coche y vamos a todos lados con nuestro coche. Muy pocas veces pensamos en el transporte público como una opción para movernos, pero como que esa parte de transporte público con el tema de sostenibilidad no lo tenemos tan asimilado, quizás. Transporte público, papá. En alguna oportunidad les he contado que he hecho mucho de menos de Venezuela el hecho de que hay comida callejera por todos lados. Extraño muchísimo ver un carrito de perro calientes, de chaguarmas, kebabs, en la calle y que parece que compiten entre ellos para ver cuál tiene el mejor precio, la mejor calidad y eso es algo que por ejemplo no echaría de menos de acá de Tenerife y es precisamente que no hay esos puestitos informales callejeros en la calle. Entiendo las razones por las cuales no los tienen, la verdad que es meramente sanitario y por respetar el tema fiscal de otros sitios donde pagan un montón de impuestos para poder abrir la persiana del negocio. Pero si es verdad que, llámenme romántico, pero me encantan esos puestitos callejeros. Otra cosa que no echo de menos de Tenerife o que echo en falta que aquí existiera más y en relación por ejemplo a Alemania es el tema del reciclaje que noto como que no está tan concienciada la idea de reciclar las cosas como por ejemplo en Alemania y es algo que al final es la tierra y la tierra solo tenemos una que cuidarla y que noto que quizás aquí hay algún sobre exceso de producción de plástico y que también por otra parte los canarios a lo mejor no estamos tan acostumbrados por la cultura a reciclar y en Alemania está todo como un poco estructurado para que reciclarte sea mucho más fácil. Que hay que reciclar chicos. Por cierto, otra cosa que no echo de menos de Tenerife sobre todo ahora en carnavales es el olorcito a... Usted sabe lo que te digo, ¿no? Y honestamente son pocas las cosas que no echaría de menos de Tenerife pero una de verdad corazón es la calima. Cuando esa calima se pone heavy que se te mete en la casa y estás pisando ese polvillo que parece leche en polvo por todas las alas que se te mete en el coche el parabrisas tienes que... Yo por lo menos lavo el coche una vez cada cuatro meses y cuando viene la calima pues ese día hay que lavar el coche y lavar toda la casa. No solamente eso sino todas las complicaciones de salud que eso conlleva asmáticos, alérgicos aléjense de aquí en época de calima. Otra de las partes que no echo de menos de Tenerife es el tema de lo que supone vivir en una isla que al final por una parte es como si estuvieras un poco aislado ya que es mucho más difícil moverte a otras ciudades o a otros países. Vale que exista el descuento de residentes pero aún así no tienes esa facilidad como por ejemplo de vivir en Alemania o de vivir en el medio de Europa donde con el coche puedes viajar a otro país. Yo por lo menos tengo esa experiencia de haber nacido haberme criado en Venezuela zona continental pero ahora tú lo estás viviendo de adulto ¿sabes? Y bueno sí que notas que ese efecto del aislamiento puede ser un poco agobiante por lo menos a mi persona me resulta un poco agobiante que cada vez que me quiera dar un saltito os juro tengo que agarrar un avión de dos o tres horas de vuelo me apetece a veces darme un brinquito a Madrid comerme una tomarme unos vermucitos las papas bravas las papas bravas o algo de esas y debería ir a Alemania a visitar a este crack un día de estos que dicen ustedes estás invitado te lo juro claro que sí y por supuesto los invito a que sigan ahora mismo a este crack que hace contenido brutal yo de verdad que lo admiro muchísimo y estoy encantado de que haya estado aquí con nosotros el día de hoy gracias a Ruimán también por crear contenido de Tenerife que una vez cuando vive fuera pues ve los vídeos del pibe y dice coño hay gente que está creando vídeos en Tenerife y mostrando un poco la realidad de vivir aquí ¿te has puesto tristón viendo los vídeos? un poquito pero no porque tú eres alegre ¿sabes? tú dices ah mi gente te ruimos sinapsis y no se dice yayo se dice muchacho ¿vale? muyacho muchacho muchacho chicos pásalo bien chicos chau 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 chau